Este fin de semana, Fuenlabrada ha acogido un evento liderado por una predicadora que ofrece curaciones milagrosas de todo tipo. Lo estamos viendo y yo me pregunto, ¿son estas prácticas legales? ¿Qué relación tiene esta gente, lo vamos a saber hoy, con Yadira Maestre, famosa por intervenir en un acto del PP? ¿Es reprobable que el Ayuntamiento de Fuenlabrada permita estos actos en instalaciones públicas? Lo vamos a ver con todo detalle esta tarde. Os prometo que vais a flipar. Tengo miedo solo de pensar. Esto es brutal. Allí ha estado Eris Cerezo. Y Eris, dime exactamente qué vamos a ver esta tarde. ¿Qué te has encontrado en ese lugar? Pues, Juan, lo que vamos a ver no es una broma, tampoco es una película de sobremesa. Es 100% verídico, porque en La Roca nos hemos infiltrado en un acto donde una pastora dice, al parecer, curar, sanar y hacer milagros a través de la oración. En primera persona hemos podido ver cómo distintos asistentes se levantaban, en este caso, de la silla de ruedas, al parecer, porque llevaban muchos años sin poder hacerlo, y también, en este caso, cómo sacaban el demonio de dentro, gracias a una pastora que ha recorrido el mundo. Estamos recopilando toda la información en la redacción, vídeos, datos, fotos, porque no son precisamente pocos. Y enseguida os los vamos a enseñar aquí en La Roca, pero os hemos preparado un pequeño avance, y vean por qué esto no es nada más que el principio. Vean. Hizo casos de personas que han podido pararse, que no podían caminar, sanados de cáncer. Tengo 15 años de estar en silla de ruedas. Pienso que el milagro del Señor se va a manifestar. Se puede liberar a la persona que tiene el espíritu de homosocial. Tengo 15 años de estar en silla de ruedas.